heredero de un legado de conquistadores que se fue a la extinción por culpa del emperador galáctico él siguió entrenando para volverse el ser más poderoso de todo el universo y fue hasta la reaparición de freezer donde pudimos ver la impresionante nueva transformación del super saiyan god super saiyan en vegeta el gran príncipe de los saiyajines ha estado bajo los reflectores desde que hizo su primera aparición allá en la saga de los saiyans en conjunto con su ex compañero napa él siempre se ha mantenido en constante entrenamiento para poder vencer a su eterno rival kakaroto y fue en la película de la resurrección de freezer donde pudimos ver su nueva transformación y en este auto de box haremos un review exclusivo de la figura de vegeta super saiyajin dios super saiyajin que gracias a dam llegará a méxico vegeta es uno de los personajes más interesantes de todo dragon ball zeta que se ha sabido mantener como protagonista y al igual que gohan él es uno de los pocos que cambian de look esta nueva figura presenta el nuevo traje que vimos en la película de la resurrección de freezer que es muy similar en estructura al traje modificado saiyajin que hizo bulma este nuevo uniforme es gris para que vegeta no se vea completamente azul en su transformación de super saiyan blue ahora bien hablando específicamente de la figura de tamashi nations esta trae nuevos elementos que no habíamos podido ver en las previas figuras de vegeta pero antes de comenzar la reseña tenemos que aclarar que contamos con un prototipo sin empaque así que sin más preludio mejor pasemos al review tal como lo comentamos previamente el nuevo uniforme de vegeta es muy parecido al que estrenó más o menos por ahí de los el games esta es una versión alterada del traje de combate de los saiyajines con varias mejoras hechas por bulma lo que sale a relucir de inmediato es el color gris del atuendo y el hecho de que casi todos los detalles que antes eran en amarillo brillante ahora son verde militar sin embargo obviamente lo que primero vemos todos es el color azul metálico del cabello la escultura del cabello es muy parecida a las previas versiones pero en cuestión de color podemos apreciar que los mechones son azul brillante asemejándose al nuevo estilo de pintado de los premium color edition ahora bien es en el chaleco donde aparecen otros cambios de escultura los tirantes ahora son una pieza completa que cruza los hombros del príncipe y son de color verde además ya no se encuentran delineados de los pectorales sino que sólo está realzada esa parte del pecho y por el lado derecho se encuentra el símbolo de whiz de igual manera en la parte que cubre los abdominales se repite el patrón y tono verde militar que vimos en los hombros pasando a la espalda es precisamente en la parte baja donde volvemos a encontrar esta protección verdosa y también si nos movemos a la parte de arriba podemos ver que el verde que comienza en los tirantes se une en la espalda moviéndonos a las extremidades superiores la escultura de los brazos presenta la misma musculatura que las previas versiones sólo que ahora son sombreados grisáceos y obviamente no podían faltar los guantes blancos de la realeza saiyajin en la parte inferior podemos apreciar otro detalle diferente de este traje de vegeta ya que trae esculpido algo así como un pequeño faldón que comienza en la cintura y termina más o menos en los muslos además dado que el padre de trunks se la pasa entrenando las piernas las tiene bastante musculosas y la definición del músculo se nota todavía más por el sombreado y como era de esperarse en los pies trae unas botas blancas que tienen la parte frontal acentuada con el mismo color verde que el chaleco en cuestión de accesorios la figura de vegeta viene con cuatro rostros y ocho manos entre los varios aditamentos que trae vegeta los más interesantes son los rostros en particular su ya clásico rostro sonriente engreído otra cara muy buena es en la que está como que pujando y batallando para hacer algo y tiene la vena resaltada esta queda muy bien para situaciones difíciles y o poses donde esté en conflicto de igual manera las manos extra que vienen sirven para poder recrear casi todas las poses más emblemáticas del príncipe vegeta en conjunto con sus ataques más poderosos a lo largo del cuerpo y cabeza vegeta cuenta con 30 puntos de movimiento en cuestión de articulaciones la figura del príncipe tiene bastante movilidad en todos lados las extremidades cuentan con sus pivotes dobles en los codos y en las rodillas desafortunadamente el pecho no está articulado pero igual existe una articulación de bola en la cintura que permite mover la figura hacia los lados en los hombros también podemos apreciar una unión de bola que permite mucho movimiento las piernas tienen bastante amplitud de movimiento y también está presente la ya característica articulación del empeine con respecto a la posibilidad de la figura el saiyajin es posible de todas las maneras que te puedas imaginar y con todos los personajes que quieras lo más chido de todo es que como viene con varias caras y manos puedes recrear muchas escenas de la historia desde cuando estaba casi casi a punto de derrotar a freezer dorado hasta una de las muchas peleas que ha tenido con su archirrival y saiyajin de clase baja kakaroto pero como con todas las piezas de tamashin nations las mejores escenas y poses son las que salen de tu imaginación y hacen uso de más figuras de otras líneas por ejemplo si vegeta hubiera sido el primero en combatir contra freezer crees que hubiera batallado tanto como kakaroto en vencer al alguna vez emperador galáctico vegeta mide alrededor de 14 centímetros de altura puesto al lado de goku super saiyan god super saiyan y freezer podemos ver que el hijo del rey vegeta es más o menos un tamaño intermedio comparativamente hablando con otras figuras de tamashin nations podemos ver que está un poco más pequeño que sailor pluto pero más alto que sailor saturn y bueno sale sobrando decir que los mid y mid y ex son mucho más altos que la realeza saiyajin la figura de vegeta super saiyan god super saiyan que es un tamashi web exclusivo llegará a méxico más o menos a finales de mayo y tendrá un costo de 850 pesos recuerda que distribuidora animéxico no hace venta al público así que para encontrar tu tienda más cercana visita animéxico guión online punto com y dirígete a la sección donde comprar suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo out of the box